En el barrio mío hay muchas bodegas, cada uno de ellos se tiene su clientela y le cogen fiajo de cualquier manera y siempre lo llevan con la lengua afuera le llevan la vida con la lengua afuera y le cogen fiajo de cualquier manera El compadre Víctor que tiene una bodega, todos los nacentes que tienen su clientela y siempre lo llevan con la lengua afuera, le llevan la vida con la lengua afuera Pobre bodeguero con la lengua afuera, le llevan la vida con la lengua afuera y le cogen fiajo de cualquier manera ¡Ay, negocibe! En el barrio mío hay muchas bodegas, cada uno se yo que tiene su clientela y le cogen fiajo de cualquier manera y siempre lo llevan con la lengua afuera sobre bodeguero con la lengua afuera, le llevan la vida con la lengua afuera y le cogen fiajo de cualquier manera ¡Woo-ha! Música 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 ¡Suscríbete!